En la manualidad de hoy de chupa del frasco vamos a utilizar pasta de modelar y madera para crear un portabelas navideño con figuras intercambiables ya veréis que es una manualidad muy sencilla, entretenida y podemos crear multitud de diseños con estos materiales espero que os animéis a realizarla y que os guste, muchas gracias Gracias por ver el video 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 Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video